¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Chúpate esa, indecisa! ¡Vive caído! ¡Quedan cuatro! ¡Se rompió la cabeza! ¡Viva caído! 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 ¡Tres segundos para los refuerzos! ¡Muy bien! ¡Tenemos un francocicador! ¡Tenemos un francocicador! ¡R-1 marcado! ¡Esto es tan mal! ¡Un francocicador corto! ¡Tenemos un francocicador! ¡Tenemos un francocicador! ¡Ahora sí es orgulloso! ¡Va a ser marcado! ¡Regresa con sus máfiles! ¡Mierda! ¡Ahora sí es más grande! ¡Tenemos un francocicador! ¡Que le dan desplazada izquierda! ¡Lo tengo! ¡R-1 marcado! ¡Un francocicador corto! ¡Cuerzo! ¡Me pierdo la puta mierda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sentinel ha recargado! ¡Yo lo vi primero! ¡Tiene buena pinta! ¡Portificación reparada! ¡Mira lo que encontré! ¡Eso se ve! ¡Multificación reparada! ¡Se aproxima del sniper! ¡Multificación reparada! ¡Multificación reparada! ¡Linela reparada! ¡Levanta! ¡Suscríbete! ¡No se! ¡Caban a uno de los mercados! ¡Me pude dar de nuevo! ¡Dron marcado! ¡Oye mi brazo! ¡Regresa todo, quiero! ¡Fuera, punta! ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡El dinero ha descargado! ¡Estoy enmarcado! ¡Estoy enmarcado! ¡El área es segura! ¡Misiones! ¡Portificación reparada! ¡Alambre reparado! ¡Lo necesitaba en serio! ¡Portificación reparada! ¡Señuelo preparado! ¡Señuelo listo! ¡Señuelo preparado! ¡Señuelo listo! ¡Esten aquí! ¡Somos perpetinas! ¡Dron deriva! ¡Hagámosla! ¡Objetivo avanzado! ¡Lazgo! ¡Puera! ¡Fuera! ¡Volta mi esponata! ¡Apulente! ¡Puera! ¡Puera! ¡Fuera! ¡Señuelo listo! ¡¿Estás siendo su mamota?! ¡Puera! ¡La espinela ha reparado! ¡Suscríbete! 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 ¡Verdadero marcado! ¡Suscríbete! 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 ¡Fragmentación! ¡Déjame! ¡Déjame nada de fragmentación! ¡Ha, ha, ha! ¡Suscríbete!